Hola a todos, la mayoría de nosotros tiene una impresora en casa que imprime vía wifi, pero a veces sucede que deja de imprimir vía wifi, ya sea desde nuestra computadora personal, laptop, tablet o celular. Algunas acciones o verificaciones que conocemos que pueden ayudar son las siguientes. Verificar que la impresora esté prendida y, de no estarlo, revisar la conexión del cable de energía en la impresora y en el tomacorriente. Revisar que el led del wifi de la impresora esté encendido. Seleccionar la impresora correcta o que ésta se encuentre establecida como predeterminada. Intercambiar la selección de la opción uso de impresora sin conexión. Ejecutar el solucionador de problemas, en el caso de las computadoras personales y laptop. Reiniciar el servicio de cola de impresión, en el caso de las computadoras personales y laptop. Reinstalar el driver de la impresora o aplicación y otros más. En este vídeo añadiremos una opción más a esta lista, que es la verificación IP de la impresora y también cómo está configurada en nuestros dispositivos. Antes de ello, recordemos que la mayoría de nosotros configuramos nuestra red de casa con el protocolo de configuración dinámica de HOS o DHCP por sus siglas en inglés. Este protocolo asigna direcciones IP y otros parámetros de manera automática a todos los dispositivos conectados a ella y que hayan sido configurados para obtener una dirección IP automática. La impresora wifi, en muchos casos está configurada así, salvo que la configuremos con un IP manual y lo registremos en el enrutador. Pero en este vídeo nos enfocaremos en el primer caso, donde la impresora wifi está configurada para obtener una dirección IP automáticamente. En nuestros dispositivos, una vez instalada y configurada la impresora se registra con una dirección IP. Y a veces, por diferentes razones, ya sea que falle el sistema eléctrico, se reinicia el enrutador, se actualiza el enrutador y otros, el enrutador le asigna otra dirección IP a la impresora, originando que nuestros dispositivos no encuentren o pierdan conexión con ella, toda vez que están buscando la dirección IP anterior o inicial. ¿Qué debemos hacer? Verificar qué IP tiene asignada la impresora. Dependiendo de la marca y modelo de la impresora, podemos verla en la pantalla de la impresora. De lo contrario, en la opción configuración o en el peor de los casos, debemos imprimir un reporte sobre el estado de la red. En las computadoras personales y laptop, seleccionar configuración, luego dispositivos, después impresoras y escáneres. Seleccionar el modelo de la impresora, luego administrar y después propiedades de la impresora. Ir a la pestaña puertos y en configurar puerto, verificar que la casilla, nombre o dirección IP de la impresora tenga el mismo IP que lo observado en la impresora. Si no es así, proceder a cambiarlo. Luego, hacer clic en aceptar y nuevamente aceptar. En el caso de las tablets o celulares, deben verificar a través de la aplicación que tienen instalada para imprimir remotamente. Lo ideal para que no se presente este tipo de inconvenientes es que se configure un IP manual en la impresora y también lo registren en el enrutador. Lo malo es que, muchas veces, las compañías proveedoras del servicio de internet no nos brindan el usuario y contraseña del enrutador y, por lo tanto, no podremos hacerlo, salvo que nos demos el tiempo de coordinarlo con ellos para que efectúen dicha configuración en el enrutador. Si a pesar de esto no funciona, aún queda una opción drástica que sería volver desde cero. Esto significa eliminar la impresora de nuestros dispositivos, luego reiniciar la impresora la configuración de fábrica e instalarla como si recién la hubiéramos adquirido. Pero, en mi opinión, no será necesario. Eso es todo. Si tienes alguna idea adicional que ayude a solucionar este inconveniente, por favor compártela en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de hacer clic en me gusta, compártelo, suscríbete y haz clic en la campanita para que te llegue la notificación de los próximos videos. Hasta un nuevo video.